Buenas tardes, bienvenidos a Conecta 2015 Campus del Pensamiento. Hoy nos acompaña nuestra conductora Gabriela Lozano Rubello, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y maestra en Estudios de la Mujer por la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente es coordinadora del programa GrandesMaestros.UNAM. Hola, muy buenas tardes. Hoy, 29 de octubre, desde esta sala, Miguel Covarrubias, les damos la bienvenida a la tercera edición de Conecta Campus del Pensamiento. Al tratar de definir la violencia, lo primero que viene a nuestra mente son sus consecuencias, porque el dolor no distingue sexo, edad ni nacionalidad. Los bajos salarios, la concentración del dinero, la violencia de género, la migración masiva, la corrupción, la impunidad, las desapariciones forzadas y los asesinatos son algunas de las situaciones que hacen necesario hablar sobre la violencia en México. Debido a que en los medios masivos de comunicación se tiende a simplificar la causa de estos acontecimientos, desde la universidad pública, destacados académicos y académicas que se especializan en temas de violencia, nos ayudarán a analizar esta realidad que tanto duele a los mexicanos y las mexicanas. Esta tarde nos acompañan seis académicos, seis visiones distintas que analizarán el tema de la violencia. Desde el ámbito de la psiquiatría, la doctora Marielena Medina Mora, desde el ámbito del derecho, el doctor José Ramón Cosío Díaz, desde el ámbito de la literatura, el doctor Jorge Volpi, desde el ámbito de la psicología, la doctora Peggy Ostrowski, desde las ciencias sociales, el maestro Mario Luis Fuentes, y desde la física y la astronomía, el doctor José Franco. Juntos, nos ayudarán a buscar respuesta a una pregunta que seguramente todos ustedes, todas ustedes se han hecho, porque nos duele y porque es parte de nuestra vida cotidiana. ¿Qué nos está pasando? Y como lo hacen las neuronas de nuestro cerebro, vamos a conectarnos a través de las ideas, porque Conecta Campos del Pensamiento está dedicado a toda la comunidad universitaria y al público que nos sigue en la transmisión simultánea. Estaremos esta tarde en diferentes puntos de la Ciudad de México, de la República Mexicana y en el extranjero. Queremos aprovechar para saludar al antiguo Colegio de San Ildefonso, a la Casa de las Humanidades, Casa del Lago, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en las Facultades de Música, Artes y Diseño, Arquitectura, Contaduría y Administración, Medicina, Psicología, Ciencias e Ingeniería. También estaremos en las Facultades de Estudios Superiores, Acatlán, Zaragoza, Cuautitlán y Aragón, y en la Escuela Nacional Preparatoria Número 1, 2, 4 y 9. A lo largo de la tarde les compartiremos otras de las dependencias que hacen posible que lleguemos a tanta gente. Recuerden que la transmisión simultánea se llevará a cabo en radio, a través de Radio Ilse y Código DF, y en televisión en los siguientes canales de TV UNAM. Queremos escuchar y leer sus mensajes. Por favor, escríbanos en redes sociales, incluyendo el hashtag Conecta2015. Y para inaugurar este evento, damos la bienvenida al rector José Narro Robles. Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un aplauso, por favor. Buenas tardes tengan todas y todos ustedes, quienes aquí están con nosotros en este bellísimo espacio, en esta magnífica sala, y quienes desde muchos otros lugares, a través de los medios electrónicos de comunicación, nos están escuchando o nos están viendo. Gracias por acompañarnos. Para mí es un privilegio estar en esta tercera edición de Conecta, Campus del Pensamiento, la edición 2015, que tiene, como ya se introdujo, un tema francamente fundamental para la sociedad contemporánea, para la nuestra, para nuestro país, pero también para lo que está pasando en muchas otras latitudes, el tema de la violencia y la pregunta, ¿qué nos está pasando? Pero esta tercera edición que pretende articular reflexiones, escuchar puntos de vista de humanistas, de psicólogos, de científicos, que permite y pretende valorar la dimensión social, la económica, pero particularmente la humana, espero, deseo, nos pueda ofrecer respuestas. Nos pretendemos que nos dé algunas de las respuestas a este tema central. Déjenme recordarles que esta edición y este tema sigue a aquel en donde la libertad fue el elemento central y a una segunda edición que pretendió revisar grandes momentos que cambian el estado de cosas, la vida de las personas, pero sobre todo de las colectividades. Hoy el tema es pues la violencia y hoy nuestros invitados tratarán de hacer con ustedes, incluso desde la literatura, una revisión de esta temática. La violencia afecta a todos al final, la violencia genera dolor, lesiones y muerte. La violencia deja cicatrices y tiene muchos rostros. La violencia es algo que se incrusta y que no es fácil de despegar, hace costra, genera miedo, genera inseguridad, lastima la libertad, la individual y la colectiva. Y tiene numerosos rostros. La violencia está presente en el embarazo en el embarazo entre las adolescentes. Más de 400 mil embarazos al año en mujeres jóvenes de 19 años o menos, cerca de 11 mil cada año en niñas de 14 años y menores. Y cuando esto pasa o cuando la violencia arranca la vida de las personas, de miles de jóvenes que cada año por los homicidios, los accidentes de tráfico o incluso el suicidio se presentan, debiéramos preguntarnos qué nos está pasando, qué pasa en la persona, qué pasa en la familia y qué pasa en la sociedad. Para la Universidad Nacional Autónoma de México, hacer estos ejercicios de absoluta libertad representa una de las formas de poner en contacto el mundo de las ideas. Por eso a mí me da mucho gusto celebrar y felicitar a la Coordinación de Difusión Cultural, agradecer a todos los colaboradores que hacen posible este espacio de reflexión, agradecerle a nuestros invitados que compartan con nosotros su saber, sus opiniones, su información, sus puntos de vista y, espero, sus propuestas, propuestas que respondan a lo que nos está pasando. A ustedes, por su presencia y a quienes desde sitios remotos también nos acompañan, muchas gracias. Gracias por interesarse, gracias por acompañarnos, gracias por sumar su inquietud y sus preguntas, gracias por acompañar este campus del pensamiento, este espacio de reflexión, gracias por estar en Conecta 2015, que de esta forma queda formalmente inaugurado. Bienvenidos todos al mundo de las ideas, al mundo de la reflexión, al mundo de nuestra gran institución, la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras del doctor. A lo largo de estos años, la Coordinación de Difusión Cultural ha aprendido a trabajar en equipo para hacer posible que Conecta llegue a su tercera edición. A continuación, vamos a ver una síntesis de lo que ha sucedido en el 2013 y el 2014 en este mismo escenario. Una de las tareas sustanciales de la universidad es proyectar la cultura que se genera en los universitarios o que los universitarios estudian. La UNAM, por su definición, tiene que ser no solamente una forjadora de conocimiento, sino una difusora del conocimiento. Y difundir el conocimiento quiere decir ir más allá de sus propios terrenos o de sus propios edificios. Pensar ahora en aprovechar los nuevos medios me parece de enorme importancia y atractivo. Y creo que Conecta, aprovechando las nuevas tecnologías de la palabra, está haciendo una labor a la altura de su consistencia y de su calidad. Y sobre todo en nuestro caso, que es una universidad de masas, que tiene muchos problemas como universidad de masas, pero por otro lado tiene enormes virtudes y promesas. Yo diría que una de las formas más útiles, más vivas para difundir la cultura es estableciendo contacto entre las personas interesadas. Y los profesores y los alumnos formamos la esencia de la universidad. La importancia de la UNAM va más allá de lo que enseña en sus aulas. Todo lo que yo aprendo, lo que investigo, etc., siempre me ha interesado darlo a conocer. Yo creo que no debe quedar en las aulas. Porque hay muchas personas que no asisten a las aulas y están deseosas del conocimiento. Este tipo de acontecimientos, este tipo de programas, lo que permiten es el encuentro entre distintas disciplinas que a veces, o con mucha frecuencia, no se hablan entre sí. Es el espacio que la universidad en esta ocasión dedica a la discusión de las ideas. Comuniquemos a la sociedad qué se hace, qué sabemos, cómo enseñamos. Entusiasmar a los jóvenes hacia la ciencia. Entusiasmar a los jóvenes hacia el trabajo. Y aquí es donde todos ustedes, universitarios, tienen una gran misión. Nuestro futuro debe ser servir a México con entrega. Creo que lo que es importante es que los jóvenes se comprometan. Es una gran responsabilidad porque los estudiantes son los más críticos. Estar en una universidad que es porosa y que tiene una relación a veces complicada, a veces tensa, con el entorno social, político, cultural, es algo realmente muy importante. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Para iniciar este primer bloque de ponencias, tengo el honor de presentarles a una mujer cuyas investigaciones sobre adicciones y salud mental son un referente para la implementación de políticas públicas en nuestro país y para la atención de dicha problemática a nivel internacional. Tengo el honor de presentarles la semblanza de la doctora María Elena Medina Mora. María Elena Medina Mora, doctora en psicología por la UNAM. Sus campos de estudio giran en torno a las adicciones y la salud mental. Fue miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM y coordinadora del megaproyecto Desarrollo de Nuevos Modelos para la Prevención y el Tratamiento de Conductas Adictivas. Dirige el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Forma parte de la Organización Mundial de la Salud, de la Academia Mexicana de Ciencias y de el Colegio Nacional. Recibió el Premio Nacional de Salud Pública Gerardo Varela, del Consejo de Salubridad General. Es socia honorífica de la Asociación Psiquiátrica Mexicana y socia honorable de la Sociedad Mexicana de Psicología. Doctora honoris causa por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene nombramiento de la Comisión Dictaminadora de los Institutos Nacionales de Salud como investigadora en ciencias médicas en el nivel más alto. Ha publicado 10 libros, más de 210 artículos de investigación en revistas indexadas y 192 capítulos de libros. Su trabajo ha sido citado en más de 5,000 publicaciones científicas. Con ustedes, la doctora María Elena Medina Mora. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes y abrir este ciclo con las consecuencias de la violencia. Estoy saliendo de una bronquitis, entonces voy a pedir una disculpa si toso, espero que no sea así. Bueno, voy a moverme un poco para poder ver la ansia positiva. Entonces, esta es la definición que la Organización Mundial de la Salud da de la violencia, que es el uso intencional de la fuerza física o poder. Esto puede ser, esto puede ser real o puede ser una amenaza que ocasiona en el individuo pues este pensamiento que puede morir o lesiones efectivas y esto repercute desde luego en su salud mental. La parte interesante es que a pesar de todo este dolor que hay atrás de esto, también tenemos maneras de prevenirlo y entonces sobre eso vamos a hablar el día de hoy. Entonces, hablaremos un poco de cuál es el problema que nos enfrentamos, es decir, cuánta violencia está ocurriendo y cuál es el impacto de esta violencia en la salud de la persona, cómo se reproduce este ciclo, que es una parte que me parece muy importante para la prevención, entender qué estamos haciendo para que este ciclo de violencia se replique y cómo podemos prevenirlo. Entonces, sabemos que tradicionalmente se hablaba nada más de la mujer, de los ancianos, de los niños, que eran las víctimas especiales de la violencia, hoy se suman nuestros hombres jóvenes como los principales víctimas de homicidio. También la violencia de la mujer sigue sin resolverse y la pobreza, que es en sí misma una violencia, también lleva a los niños a condiciones de inseguridad. Entonces, después de un trauma, cuando la persona ha sido víctima o cuando ha presenciado un evento que le ocasiona un estrés muy grande, puede presentarse una serie de síntomas y estos síntomas que se pueden desarrollar en un estrés postraumático, que es algo que se ve mucho, por ejemplo, en los soldados de guerra, y este síntoma va a depender muchísimo de cómo la persona lo percibe, más de que el riesgo real es cómo la persona lo vive y cómo la persona experimenta lo que está viviendo. Y desde luego, si la capacidad de la persona para manejar ese estrés es inferior al tamaño de la violencia y del estrés que está teniendo, va a presentar esta enfermedad. Y consiste en que la persona se queda con la imagen grabada de lo que vivió y no puede evitar dejar de verlo y cada vez que lo ve, vuelve a experimentar el mismo temor, el mismo terror que presentó durante el evento. Al principio estos síntomas son normales, todos aquellos de nosotros que hemos padecido algún evento, alguna vez vemos que estos síntomas los tenemos desde el principio, pero que después empiezan a pasar rápidamente y a un mes se habrá superado. Cuando no se supera, tenemos este problema, pero también cuando el estrés es muy grande, en los primeros días, cuando se presentan todos estos síntomas, también se pueden presentar estos estados de disociación, en donde la persona se aleja emocionalmente y físicamente de lo que lo rodea, y esto es lo que en determinado momento nos va a hablar de este otro síndrome que le llamamos de disociación aguda y que tiene que ver con el estrés. Sin embargo, la consecuencia más importante es la depresión, es esta enfermedad que nos hace sentirnos mal todos los días, a todas horas, y que se acompaña de una serie de síntomas. Varía un poco si es hombre o si es mujer, puede haber llanto, puede haber irritabilidad, pero la persona no puede tomar decisiones, no puede dormir, etc. Esta manifestación de la violencia tiene un componente de género, las mujeres tendemos a tener más problemas de violación, de acoso, los hombres tienden a tener más atracos, más participación en riñas, más victimización en las calles. De tal manera que el tipo de violencia que se enfrenta va a ser diferente. En el caso de la violencia familiar, vemos que las cifras que nos dan las estadísticas son inmensas, todavía prevalece todas estas concepciones de que se puede someter a la mujer de muchas maneras, y parte de las situaciones que la mujer no es consciente, que está siendo violentada, y parte de nuestro trabajo es hacerla consciente. Los índices de violencia familiar en la región de las Américas están por arriba de la media mundial. Sin embargo, parte del nuevo fenómeno que nos preocupa inmensamente es esta muerte por homicidios, donde son los hombres jóvenes, especialmente los que tienen entre 15 y 29 años, los que están muriendo por homicidio, y en este son los homicidios muy relacionados con el crimen organizado. El doctor Lozano presentó en una conferencia reciente en el Colegio Nacional estas diapositivas, vemos muy claramente, son datos de CONAPO, como la violencia en el hombre y la violencia en la mujer, después de haber estado descendiendo de una manera muy rápida, empieza a subir, desde luego en proporción mucho mayor en el hombre. Y es por primera vez en la historia que tenemos un retroceso de un año en la esperanza de vida de los hombres, y que en la gráfica de abajo lo que vemos es que cuando se quita el homicidio, la esperanza de vida crece, cuando se pone el homicidio estamos viendo este retroceso. ¿Y qué es lo que tenemos? Una gran cantidad de personas que tienen estrés postraumático y muchas más que tienen depresión. Es así que la violencia es el factor de riesgo más importante. También no es para el suicidio. Entonces, cuando una persona ha estado sometida a la violencia, tiene estos problemas, y vemos claramente cómo son nuevamente las generaciones jóvenes. Entonces, la pregunta es qué estamos haciendo con nuestros jóvenes. Esto es más importante en los hombres que en las mujeres. Las diferencias en las gráficas tienen diferentes proporciones, pero lo que quería enseñar es que en ambos son las poblaciones jóvenes las que se están suicidando. Y, por ejemplo, vemos en esta gráfica cómo el intento de suicidio en adolescentes de 12 a 17 años está altamente relacionado con estas experiencias de violencia. Ahora, ¿cómo se replica este ciclo? Es decir, vemos que hay violencia, que esta violencia impacta la salud mental y cómo se replica. Y nosotros vemos cuáles son las exposiciones a la violencia y qué es lo que tenemos como trastornos asociados. Y lo que se observa, perdón, pasé la diapositiva sin querer, pero lo que nosotros observamos es que la conducta criminal de los padres está muy asociado con el abuso de sustancias y también con los problemas de conducta. Con estos problemas de conducta se asocia también el abuso físico, la negligencia por abandono, el abuso sexual, etcétera. Entonces, lo que tendríamos es que esta exposición a la violencia nos genera personas que utilizan la violencia como mecanismo también para enfrentar problemas. Bueno, el resultado es que en los niños muy chiquitos hay este fenómeno de llanto, no pueden estar solos, hacen mucho berrinche. Más grande, los niñitos no pueden establecer relaciones afectivas adecuadas, son agresivos, son aislados y cuando llega la adolescencia empiezan los problemas de agresión, de drogas, de riñas y de esta manera tenemos un ciclo que se reproduce. Una parte de ellos llegan al tema de drogas, las drogas están íntimamente asociadas con la violencia, tenemos esta dimensión que es la que tiene que ver con el efecto de la droga, las drogas estimulantes están más relacionadas con la violencia y cuando hay estos antecedentes que los hacen vulnerables, entonces tenemos esta violencia inducida o también esta parte del crimen violento para conseguir drogas. Estas formas de violencia afectan a los jóvenes de otra manera, que son las relacionadas con el narcotráfico, pero también tiene que ver con cómo se involucran estos chicos que no tienen otras alternativas en estos mecanismos y también aquí incrementa el homicidio. Ahora, decimos que puede prevenirse y que puede predecirse, entonces, ¿qué podríamos, qué nos dice la investigación, qué sabemos de los estudios? Es que cuando un chiquito empieza a tener problemas en la escuela, cuando tiene conducta destructiva, cuando se reúne con pares antisociales, sus amigos son gente que comete problemas de conducta, que tiene problemas de conducta, cuando abusa de alcohol o drogas, o cuando tiene problemas de conducta, o cuando se involucra en actividad criminal, estamos nosotros en el momento de hacer esta intervención, si además viven en ambientes, en escenarios inseguros y sus padres no supieron cómo establecer límites, cómo educarlos en el cariño, cómo darles esta seguridad que necesitan, van a tener más propensión a desarrollar estas conductas. De tal manera que pensaríamos, la prevención iniciaría en trabajar con estas técnicas de parentalidad positiva, para poder enseñar a los padres, a los maestros, cómo acompañar a los niños que empiezan a tener problemas, cómo acompañar a un niño que tiene un trastorno de ansiedad, cómo acompañar a un niño que está teniendo problemas en la escuela, cómo ayudarle a superar esto, y cómo aprender entonces a llevarlos con límites, pero con el cariño que los niños necesitan, y la disciplina con aliento, que es lo que nos da este cambio importante en la vida. De tal manera que sabemos que hay estas intervenciones exitosas, tenemos estos modelos de prácticas de crianza, yo siempre digo a veces que los psicólogos hemos sido responsables de que los papás ya no sepan qué hacer, porque es por modas, a veces decimos no los castiguen porque se van a traumar, o qué confusión causamos entonces en decir qué es lo que los padres tienen que saber. Y los padres pues vivimos inmensos en un escenario que no nos ayuda a encontrar los mejores mecanismos. Los hijos siempre nos dicen, es el único que no me das permiso, y en este sentido no tenemos esas redes sociales que nos ayuden a poder orientarlos de la mejor manera y sobre todo protegerlos para que en esta etapa de la adolescencia, que es la etapa de más riesgo, que es la etapa de más dificultades, porque es una etapa en que los niños están, en que el cerebro está cambiando. Entonces, es cuando nosotros podemos aprender desde chiquitos y en la adolescencia, cuando es más difícil educarlos, qué es lo que tenemos que hacer para que ellos tengan una mejor disciplina, puedan atender las tareas especiales de su momento en la vida y puedan tener un buen desarrollo. Estos programas, desde luego, tienen que empezar desde la infancia, seguir en la adolescencia, y son modelos que son muy exitosos, tanto para ayudar a los niños a tener una buena disciplina, un buen comportamiento, pero también para atender cuando los niños empiezan a tener problemas de conducta, resultan muy productivos. El otro tiene que ver también con las habilidades, es decir, cómo nosotros podemos darles a los niños y a los adolescentes las habilidades para la vida, las habilidades para identificar sus sentimientos y poderlos comunicar, para resolver problemas sin conflicto, cómo podemos en determinado momento darles aquello que necesitan para tener un desarrollo sano y positivo. Están en letras un poco menos fuertes estas otras alternativas, que son la violencia en el noviazgo. Estas son estrategias que, si se llevan bien, resultan muy positivas, porque son en ese momento de la relación de pareja, cuando están aprendiendo a cómo establecer estas relaciones con su pareja, pueden aprender también a tener relaciones no violentas, cómo aprender de la tolerancia, cómo aprender a resolver conflictos. Esto se vuelve complejo cuando han vivido en ambientes en donde la violencia en la pareja es importante, es un fenómeno continuo, y entonces cómo en esos momentos poderles enseñar a que hay otras maneras de relacionarse y que esta nueva manera de relacionarse en el noviazgo puede hacerlos llegar a un matrimonio en donde no se repita la violencia que ellos vivieron. Esto es especialmente importante, porque nosotros sabemos que una mujer que ha vivido en un ambiente de violencia tiende a casarse con un hombre violento. Una mujer que ha sido hija de un padre alcohólico se casa con un alcohólico. Es decir, tenemos que ayudarlos a romper este ciclo de la violencia. Y desde luego, pues yo estoy hablando de esta última etapa, que es lo que le pasa a las personas que tienen los trastornos más graves, que es desde luego a las personas que nosotros tratamos. No quiere decir que le pase a todo mundo, pero es muy frecuente. Y sí, en este ambiente cultural también pasa que hay ciertos valores, ciertas maneras de relacionarse que validan esta sujeción de la mujer en donde no tiene libertad, porque culturalmente así se educó ella, así se educó su pareja y así se replica cuando se casan. Entonces, estos elementos son importantes. Encontramos más resultados en los modelos de prevención del acoso, en cómo podemos evitar que se manifiesten estas conductas, cómo podemos trabajar en lugar de hablar de la persona o del niño que tiene problemas y burlarlos de él, cómo poder abrir en las escuelas el problema que el niño tiene un autismo, que el niño tiene un problema de ansiedad, cómo arroparlo, cómo acompañarlo, cómo hacer que todos los niños entiendan este problema y lo ayuden como una meta de todos ellos. Esto quiere decir que los modelos de intervención en los que podemos modificar el ambiente escolar van a ser muy productivos y pienso que es algo que nos podría ayudar muchísimo para prevenir el acoso escolar que ahora está tan importante. Las aproximaciones terapéuticas, desde luego, son muy importantes. Los niños, digamos, la enfermedad mental empieza en la infancia. El 50% de las personas que van a tener un trastorno lo presentan antes de llegar a la edad adulta. Sin embargo, la menor infraestructura que tenemos para atender a los niños en sus problemas emocionales son justamente para los niños. Entonces, sí tenemos que pensar en mejorar esa infraestructura. Este es el principal factor de riesgo para las adicciones, el principal factor de riesgo para el suicidio, el principal factor de riesgo para la réplica de la violencia. Y finalmente, pues sí tendríamos que estar trabajando con todos estos programas de prevención de alcohol y drogas, de prevención de la disponibilidad de armas. Por ejemplo, en un hogar donde hay un arma, hay 17 veces más riesgo que haya un suicidio. Entonces, sí tenemos que estar trabajando más sobre esto y sobre los modelos comunitarios. Y esto nos llevaría también a prevenir el suicidio, trabajar en la identificación temprana, en la capacitación, en el trabajo con los compañeros cuando haya un suicidio, sobre todo en los adolescentes, porque esto tiende a imitarse. Y entonces, estos modelos que establecemos también en el salón de clases para que se animen a platicar que hay un chico en riesgo, que se pueda trabajar con el salón de clases a través de los maestros, nos ayudaría a prevenir este crecimiento tan doloroso. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctora. Le vamos a pedir a Lisbeth Joaly Jiménez Gómez que suba al escenario para entregarle el puma de piel dorada a la doctora. Aplausos, por favor. Muchas gracias. Por favor. Muchas gracias. Gracias, doctora. Para ello. Agradecemos a los estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria Número 1 que nos acompañan esta tarde. Ellos y ellas son los mejores promedios del último semestre del turno matutino de la preparatoria. Y también agradecemos a la maestra Guadalupe Moguel, que no la veo, pero por hacer esto posible. Nuestro siguiente ponente, el doctor José Ramón Josío Díaz, se ha desempeñado como docente e investigador y como servidor público. Como ministro de la Suprema Corte de Justicia, su quehacer cotidiano le exige conocer a profundidad la realidad de nuestro país y su labor es sustancial para la impartición de justicia. Él reconoce que el derecho es una forma de violencia legítima. Vamos a ver la semblanza del doctor Josío Díaz. José Ramón Cosío Maestro en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid y por la UNAM. Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor en la Escuela Nacional Preparatoria de la Facultad de Derecho de la UNAM y del ITAM, entre otras instituciones académicas. Su principal tema de investigación es el derecho constitucional. Es autor de 24 títulos y ha publicado diversos artículos en libros colectivos, cuadernos académicos y revistas especializadas. Por su trayectoria, ha recibido diversos premios como el Nacional de Ciencias y Artes y el Nacional de Investigación en Ciencias Sociales. Fue reconocido con los doctorados Honoris Causa de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y la Universidad de Colima. Es miembro del Colegio Nacional, del ISNI Nivel 3 y de la Academia Mexicana de Ciencias, entre otras instituciones. Forma parte del grupo de asesores del Comité Académico de la Licenciatura en Ciencia Forense de la UNAM y es coordinador del Seminario en Ciencias Forenses. Actualmente se desempeña como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El doctor José Ramón Cosío Díaz con ustedes. Muy buenas tardes. Cuando hablamos de derecho solemos pensar exclusivamente en normas jurídicas y esto nos parece un fenómeno aburrido. Sin embargo, la violencia y el derecho tienen una enorme relación que voy a tratar de exponer con ustedes. En primer lugar, piensen ustedes que en una sociedad hay fenómenos violentos, fenómenos familiares, fenómenos delictivos, fenómenos de distinta especie. ¿Cómo tratamos de evitar que esos fenómenos se realicen? ¿Cómo tratamos de impedir, de prevenir esos fenómenos? ¿Y cómo tratamos de sancionar estos fenómenos? Desde luego lo hacemos a través de las normas jurídicas. En los órdenes jurídicos modernos, los códigos penales, las disposiciones administrativas, los códigos civiles, en sus distintos ámbitos, identifican las conductas que pueden ser violentas, establecen los procedimientos para sancionarlas y finalmente imponen sanciones. A veces estas son de cárcel, a veces estas son multas, a veces tienen que ver simplemente con una toma del patrimonio de las personas para tratar de indemnizar a las víctimas y en ocasiones también repararlas. De esta manera, el derecho se imagina cuáles son las conductas violentas que no va a tolerar en una sociedad, desde luego en condiciones históricas, en otros tiempos aceptaban conductas que hoy son desde luego inaceptables y trata de modelar el comportamiento de la sociedad desde ese punto de vista. Lo que resulta también interesante es que el derecho para lograr la eficacia de sus acciones, para lograr prevenir estos elementos, lleva a cabo también una acción violenta. El derecho, a través de los agentes del Estado, detiene a las personas, priva de la vida a las personas, procesa a las personas, sentencia a las personas y las tiene detenidas durante un tiempo, suponiendo que esta es la manera en la cual se van a rehabilitar y podrán regresar a la sociedad. Resulta entonces de la mayor importancia para los efectos de la violencia en una sociedad atender a lo que disponen las normas jurídicas. Vean ustedes, y repito la idea para que vaya quedando clara, a través de las normas jurídicas identificamos conductas violentas, establecemos las formas en las que las vamos a detectar, los procedimientos mediante las cuales vamos a ir determinando su realización, después la manera en la que las vamos a sancionar y finalmente a castigar. Esta es una primera y muy importante acción del derecho. En segundo lugar, hay una acción que me parece, ya la mencioné, pero la quiero repetir, que es también de la mayor importancia. Este propio orden jurídico no sólo identifica esas sanciones, sino impone por la fuerza, por el acto coactivo del Estado, esta misma acción violenta. Desde luego no abierta, desde luego no descentralizada, sino a través de agentes del Estado identificados, legitimados, permitidos para que puedan llevar a cabo estas acciones. ¿Qué nos está pasando, si esta es la imagen general del derecho en una sociedad como la nuestra? Creo que varias cosas. En primer lugar, me parece, en un nivel muy básico, que no todas las conductas violentas o que podemos asumir como violentas están debidamente identificadas. Hoy en día, el derecho es un cuerpo de normas que se manejan con una gran pericia técnica o debieran manejarse con pericia técnica, si no es un ejercicio simple, es un ejercicio que se adquiere por un conocimiento, por unas prácticas, por unos ritos en los que los abogados, los juristas, los juzgadores, los ministerios públicos participamos para saber cómo sí y cómo no identificar esas conductas. Posteriormente, hay que legislarlas, hay que establecer en normas jurídicas claras, precisas, de qué manera vamos a identificar esas conductas, las vamos a procesar, las vamos a establecer. ¿Qué pasa cuando el legislador no es capaz de identificar bien la conducta? Cuando no genera lo que llamamos nosotros un tipo penal. Cuando en lugar de poner una conducta, pone otra. Cuando no está claramente diferenciado qué es lo que se quiere sancionar. Lo que sucede es que cuando se entra a un proceso técnico, tiene altas probabilidades la persona de salir en libertad. Pero supongamos que la ley está bien construida. ¿Qué sucede cuando se detiene a una persona con la presunción de que ha cometido un delito? Y el policía, el agente del Ministerio Público, el perito forense, no es capaz de identificar adecuadamente el hecho, no es capaz de recoger la evidencia, no es capaz de preservar la evidencia que ha recogido. Muy probablemente, cuando llega al proceso, va a haber que liberar a esta persona, a pesar de que haya realizado una conducta indebida. ¿Por qué razón? Porque esta persona, en nuestros órdenes jurídicos modernos y conforme al principio general de los derechos humanos, tiene todo el derecho a un debido proceso. ¿Qué sucede si ya se llega al proceso y dentro del proceso no se pueden acreditar los hechos? La misma consecuencia. Esta persona saldrá en libertad porque tenemos un principio de presunción de inocencia en donde el Estado tiene que demostrar la realización de la conducta ilícita y no la persona tiene que demostrar su inocencia. Consecuentemente, un mal diseño normativo, una falta de prácticas de los agentes del Estado, una falta de prácticas y de pericia de los juzgadores, lo que provoca, finalmente, es que esos actos violentos que una sociedad reprocha y que una sociedad quiere castigar, no van a lograrse castigar simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque faltan todas estas condiciones técnicas en un mundo crecientemente tecnificado del derecho, crecientemente racionalizado para que a ciertos actos le correspondan determinadas consecuencias. Este me parece que es uno de los aspectos centrales de lo que nos está pasando en el país. Una mala identificación de conductas delictivas, un exceso de regulación respecto de otras conductas delictivas, una falta de actualización entre, déjenme hablar así en este lenguaje más personificado, lo que la sociedad quiere y lo que el derecho está recogiendo, es un problema central. Otro problema central es la incapacidad en muchas ocasiones de las autoridades para poder, lo que ya decía, identificar, desarrollar, participar, recabar con habilidades técnicas los elementos probatorios y después, dentro del proceso, la incapacidad también para sancionar. Al final del día, conductas violentas que se están realizando son impunes, las personas salen a la cárcel, a la calle, no se quedan en la cárcel, no reciben una sanción que la sociedad está deseando, precisamente porque estamos fallando en la construcción de los elementos técnicos del derecho. Este me parece que es uno de los elementos centrales. Hace un momento el señor rector, cuando había este importante encuentro, decía, hagamos propuestas. Y mi primera propuesta es, queremos tener justicia, queremos que se sancione a las personas que están actuando de una forma distinta a los que son los valores compartidos en una sociedad, entendamos al derecho, entonces, en sus propias condiciones de funcionamiento, en sus propias condiciones de construcción, en sus propias condiciones de operación, en sus propios procesos. Si no somos capaces de verlo así, si simple y sencillamente hacemos reclamos en abstracto por la celebración de la justicia, por la manifestación de la justicia, por la realización de la justicia, serán estas manifestaciones muy importantes, muy empáticas de nuestra parte hacia ellas, podremos solidarizarnos con los hechos, lo que no vamos al final de cuentas es a lograr una adecuada aplicación del derecho. Creo que para que la violencia empiece a contenerse es necesario terminar con los altísimos niveles de impunidad que en este país tenemos. Y la reducción de la impunidad en las condiciones del orden jurídico pasa por la capacidad de ejercer a plenitud todos aquellos elementos, todos aquellos pasos, todos aquellos procesos que conforman el entramado jurídico que tenemos hoy en día en nuestro país. Lamentarnos simplemente, exigir simplemente, desahogarnos simplemente, no me parece que sea una condición suficiente para que podamos alcanzar, insisto, la reducción de los niveles de impunidad y desde esa reducción, la reducción de los niveles de violencia en los cuales estamos viviendo. En una sociedad moderna, insisto, las personas vamos a las facultades de derecho, se nos enseñan ciertas formas de pensamiento, se nos dota de un lenguaje jurídico y no adquirir esa conformación, no adquirir esos elementos esenciales del oficio, me parece que resulta al final del día fraudulento para los estudiantes, pero también tiene un enorme impacto social, porque esas personas saldrán, tratarán de ejercer su profesión y simple y sencillamente no podrán hacerlo en unas condiciones no siquiera ya óptimas, sino siquiera medianas. Pensar que las autoridades no tienen que renovar sus conocimientos, adquirir nuevas habilidades, tener otras formas de entrenamiento, me parece también altamente peligroso. ¿Por qué? Porque los órdenes jurídicos se transforman del tiempo en que una persona sale de la universidad al tiempo en que esta persona empieza a ejercer la práctica profesional o va ascendiendo en el escalafón cualquiera de las modalidades que tenemos de la profesión para lograrlo. Si no se está actualizando, si no se está capacitando, también me parece que se pierde una enorme capacidad para participar en el orden jurídico. Una de las manifestaciones más importantes de la violencia que no la única es la violencia que el Estado a través de este orden jurídico trata de regular en la materia penal. Ustedes saben, en esta materia tenemos los delitos de homicidio, robo, secuestro, trata, etcétera. Los delitos que más agravian a la sociedad y precisamente por agraviar más a la sociedad son los que se ponen en un código penal, se tipifican, decimos nosotros, y se tratan de perseguir a través de averiguaciones, de procesos y privar a las personas de una parte de su patrimonio mediante la reparación del daño a la víctima, a los ofendidos, mediante multas y, desde luego, mediante la privación de la libertad. El año que entra en junio, el 18 de junio del año entrante, entrará en todo el país en vigor un nuevo sistema de procedimientos penales. Es un sistema que le llamamos oral o acusatorio. En este sistema oral o acusatorio, el juez se sentará en una silla, escuchará en esa una sola audiencia pública, en una audiencia abierta, la acusación del fiscal o ministerio público, posteriormente, escuchará la defensa, se escucharán los testimonios, se desahogarán las pruebas frente al propio juez y, al terminar ese acto, el juez dictará una sentencia. A mí me tiene preocupado el nivel de desarrollo que en ciertas entidades federativas se mantiene todavía en este caso. Estamos a menos de un año donde tenemos que hacer una de las reformas más importantes de la vida nacional. Yo, después de los procesos de codificación hacia los 1870 tuvimos en el país, yo creo que es una de las reformas culturales en materia jurídica más grande con la que nos hemos enfrentado y estamos yendo muy despacio hacia ello. No hemos capacitado a los policías para que además de ser agentes del orden y cumplir las funciones cotidianas que todos conocemos sean capaces de llegar a lo que se llama escena de crimen, recoger evidencia, mantener cadena de custodia, presentarse en una audiencia y sostener una acusación. Estamos generando pocos servicios periciales en el país. La Universidad Nacional abrió hace unos años la licenciatura de ciencia forense tratando de paliar la ausencia de estos peritos y de estos profesionales, pero también allí en otras entidades federativas tenemos también lagunas, huecos muy importantes. Los agentes del Ministerio Público no están siendo capacitados para poder sostener una acusación en una audiencia y los abogados tampoco estamos o están trascendiendo a efectos de tener las habilidades verbales que son muy distintas a las escritas con las cuales hoy la profesión se maneja en esta materia para efecto de poder participar ahí. Los juzgadores tampoco están recibiendo la totalidad de los entrenamientos para estos efectos. ¿Qué va a suceder el año que entra? Cuando el 18 de junio entren en vigor estos nuevos procedimientos orales acusatorios. ¿De qué manera todos los actos violentos que desafortunadamente vemos en el país van a poder ser procesados en estos juicios orales? ¿Se van a poder sostener las acusaciones? ¿Se van a poder mantener realmente las pericias para efectos de condenar a estas personas o los niveles de impunidad van a incrementarse? Esto me parece una pregunta central en los momentos en que estamos viviendo en el país. Los niveles de delincuencia yo no hablo de ellos todos los conocemos la doctora Medina Mor hizo una explicación magnífica de algunos aspectos que tienen que ver con la violencia y todos los días tenemos noticias de ellos. Creo que uno de los problemas centrales con que nos podemos enfrentar es que si no logramos concretar no logramos desarrollar este nuevo sistema de los juicios orales acusatorios para menos de un año podríamos entonces aumentar los niveles de impunidad y yo creo que los niveles de impunidad incrementan los niveles de violencia porque aquel que es violento aquel que delinquió aquel que cometió un crimen no recibe una sanción ni siquiera es identificado ni siquiera es procesado ni siquiera es sentenciado pues sigue en la posibilidad de seguir realizando esas conductas violentas que precisamente detestamos como sociedad. Yo creo que estamos todavía a tiempo con poco tiempo ya cada vez menos tiempo de hacer un enorme esfuerzo social un enorme esfuerzo político sobre todo para efectos de lograr que los elementos básicos de los juicios orales se incrementen para efectos de poder procesar poder tomar en esa racionalidad a la que yo me refería al Estado ese conjunto de conductas poderlas sistematizar poderlas ordenar y poderlas sancionar creo que esto es un elemento central para el orden jurídico finalmente nosotros pensamos a veces que el derecho es una cuestión etérea o es una cuestión aburrida que se refiere solo a los preceptos que están establecidos en los códigos en las leyes en las constituciones en los reglamentos que son farragosos que son absurdos sin embargo yo pienso que una sociedad no puede desarrollarse no puede convivir si no tiene un orden jurídico un orden jurídico no solo bien diseñado no solo bien pensado no solo bien aplicado sino un orden jurídico que logre una regulación ordinaria de las conductas que todos los días realizamos todos nosotros este me parece que es un elemento central para la reducción de los niveles de violencia y el combate a otros fenómenos sociales que estoy seguro que todos nosotros consideramos detestables pero me parece que tenemos que ponerle mucha más atención como sociedad al tipo de normas que se están produciendo a la manera en la que se están llevando a cabo a lo que está recogiendo las distintas autoridades en sus distintas decisiones creo de verdad que una reducción del fenómeno que hoy nos ocupa que es la violencia pasa por una mejor percepción por un mejor diseño por un mejor manejo de este orden jurídico yo creo que sin el derecho seguirán los niveles de impunidad seguirá siendo extraordinariamente difícil combatir la violencia y en el mejor de los casos mantendremos las muy lamentables condiciones que en muchos ámbitos de la vida nacional tenemos muy buenas tardes le vamos a pedir espéreme tantito a Oscar Benítez de ESA que pase al escenario para agradecer al doctor su participación en esta tercera edición de Conecta Campos del Pensamiento a todas las personas que nos están viendo en televisión escuchando en la radio o en internet queremos que comenten aporten a la discusión no se olviden de incluir el hashtag Conecta2015 voy a leer algunos de los mensajes que nos han hecho llegar las personas que están siguiendo el evento cuando se es violento existe plena conciencia de ello o puede decirse que es un acto inconsciente pregunta Felipe Ramírez de Prepa 6 estadísticamente hablando existen cifras que relacionen de manera contundente el consumo de drogas con el fenómeno de la violencia pregunta Laura García de Ciencias Políticas pues se lo dejaremos a los siguientes ponentes para que lo respondan nuestro siguiente ponente es un prolífico autor cuya obra ha sido traducida a más de 25 idiomas en sus libros él explora las relaciones de poder y dominación y además su último libro Las elegidas trata sobre la explotación de las personas y la trata de mujeres en el estado de Tlaxcala sobre la violencia el doctor Jorge Volpi advierte que este ha sido un tema recurrente en la literatura universal a veces para glorificar las hazañas pero otras para evidenciar sus horrores vamos a conocer al doctor Jorge Volpi Jorge Volpi narrador y ensayista licenciado en derecho y maestro en letras mexicanas por la UNAM y doctor en filología hispánica por la Universidad de Salamanca ha sido profesor además de en la UNAM en las universidades de Emory Cornell y Princeton fue director del Canal 22 y actualmente está al frente del Festival Internacional Cervantino obtuvo el premio Biblioteca Breve por su novela En busca de Clinsor que inició la trilogía que se completa con las novelas El fin de la locura y No será la tierra destacan sus novelas La paz de los sepulcros y Oscuro bosque oscuro es autor de los ensayos Mentiras contagiosas que le valió el premio Mazatlán así como el insomnio de Bolívar por el que recibió el premio Debate Casa de América galardonado con los premios José Donoso y Planeta Casa de América condecorado como caballero de la Orden de Artes y Letras de Francia y con la Orden de Isabel la Católica de España Con ustedes el doctor Jorge Volpi Buenas noches ¿Somos los seres humanos una especie particularmente violenta? ¿La selección natural nos ha hecho seres particularmente agresivos? ¿Es cierto que somos los seres humanos los únicos animales que matamos por placer? Estas son algunas de las preguntas que evidentemente estamos tratando de responder en estas sesiones de Conecta aquí en la Universidad Nacional Tendremos que hacernos muchas otras preguntas más sobre todo aquellas que más nos atañen en estos momentos en nuestro país ¿Por qué unas sociedades son más violentas que otras? ¿O todavía algo más delicado? ¿Por qué algunas sociedades que han sido particularmente pacíficas en ciertos periodos se han vuelto luego escenarios del horror con una violencia terrible? ¿Qué hizo realmente que una sociedad tan educada y tan culta como la alemana de principios del siglo XX desatara una ola de violencia como el holocausto? ¿O qué ha hecho que una sociedad que era digamos relativamente pacífica como el México desde los años 50 hasta hace muy poco probablemente casi podríamos fijar la fecha precisa del 2006 para que pasáramos a una etapa de una violencia extrema llegada en este caso por supuesto en buena medida a la guerra contra el narcotráfico? ¿Hay algo en nosotros que nos hace particularmente violentos? ¿Por qué quienes eran vecinos o amigos conviviendo durante muchos momentos de pronto se convierten en enemigos? ¿Por qué alguien que ha visto a una familia en la casa de enfrente durante toda su vida puede de pronto considerarla una amenaza y decidir acabar con ella por completo? ¿Cómo ha ocurrido en la mayor parte de los lugares donde se han presentado genocidios? Pensemos en la antigua Yugoslavia o como ocurre en ciertas zonas de nuestro país azotadas precisamente por esta violencia generada por el narcotráfico? Evidentemente para tratar de responder a todas estas preguntas y a todas estas inquietudes hay respuestas de todo tipo que precisamente aquí se están poniendo en escena respuestas antropológicas respuestas que van más por el lado de las condiciones sociales culturales políticas económicas de cada uno de los países respuestas psicológicas que también pueden ayudarnos aunque yo me dedico a la literatura en esta tarde no quisiera hablar de tres libros sino más bien utilizar tres experiencias psicológicas que de alguna manera se han convertido también en tres relatos para tratar de entender un poco lo que nos pasa particularmente en México y lo que ha pasado en otros muchos lugares azotados por esta violencia que parece tan repentina y tan difícil de contener una vez que ha iniciado estos tres relatos se basan en tres experimentos psicológicos clásicos quienes hayan estudiado o estudien psicología aquí en nuestra universidad seguramente los conocen o los conocerán son tres experimentos llevados a cabo sobre todo en los años 60 y 70 en Estados Unidos tres experimentos que han sido también sumamente criticados por la manera como se desarrollaron o bien por las consecuencias que se derivan de ellos y que se han convertido de alguna manera a estas alturas en una especie de parábolas más que experimentos mentales como muchos de los científicos que los pusieron en marcha quisieron imaginarlos se trata de parábolas se trata de pequeñas historias que pueden ayudarnos a entender un poco mejor por qué esta propensión del ser humano hacia la violencia el primero de ellos es un experimento sumamente conocido que ha tenido enormes consecuencias en las distintas disciplinas sociales y desde luego en la psicología es el experimento en torno a la obediencia a la autoridad diseñado por Stanley Milgram Milgram era hijo de una pareja de judíos que escapan del oriente de Europa de Europa Oriental durante la segunda guerra mundial logran llegar a Estados Unidos y salvarse de alguna manera esta historia vital hace que Milgram esté particularmente interesado en las consecuencias de la violencia y justamente en esto que decía hace unos momentos porque quienes habían convivido como vecinos muchas veces familias que eran mitad aria y mitad judía pueden de pronto convertirse en esos enemigos y desatar esas olas de violencia para tratar de responder a esto y siguiendo experimentos previos de algunos de sus maestros Milgram cuando era investigador en Yale decide poner en marcha el siguiente experimento esto es imaginenlo ustedes agosto de 1961 en un edificio no lejos del campus principal de la universidad de Yale ahí Milgram construye un aparato que parece en todos sentidos una especie de cargador eléctrico capaz de dar descargas eléctricas puestas en cantidades a través de pequeños pernos que se van bajando esas cantidades eléctricas van desde 45 volts algo que es muy pequeño hasta 450 volts y donde está claramente marcado que hay descargas leves intermedias fuertes muy severas y luego 3x en estos experimentos todavía en aquellas épocas simplemente Milgram llama a toda la gente de la comunidad de New Haven para que participe en el experimento trata de que haya una población muy distinta nada homogénea que haya gente de muchos niveles sociales y culturales que haya negros y haya blancos y posteriormente esto también ustedes se imaginan son los años 60 y solo posteriormente incorpora también a las mujeres para tratar de ver qué es lo que ocurre en el experimento aparece un investigador un asistente de Milgram y llegan los dos primeros voluntarios hacen un pequeño sorteo a uno le toca ser maestro al otro le toca ser alumno y se les dice que el experimento es sobre la memoria y la manera como recordamos mejor después de ser castigados de tal manera que les indica que el alumno tiene que aprender parejas de palabras por ejemplo blanca casa rojo automóvil largo camino etcétera una lista muy larga tiene que aprenderla de memoria o intentar aprenderla de memoria porque el maestro le va a hacer la pregunta para que relacione estas dos palabras si acepta si acierta no le ocurre nada pero si se equivoca le va a ir dando descargas eléctricas consecutivas empezando con los 45 voltios y siguiendo poco a poco hasta eventualmente alcanzar los 450 en efecto aceptan el papel se les paga antes para que quede claro que el pago por participar en el experimento no tiene que ver con el desarrollo mismo del experimento el alumno pasa a otro cuarto contiguo desde el cual simplemente puede apretar unas palanquitas que indican cuál es la respuesta desde el otro lado está el maestro con la máquina esta que da las descargas eléctricas y a partir de ese momento empieza realmente el experimento el maestro comienza a repetir las palabras que antes había estudiado el alumno y empieza a decir rojo blanco coche para que el otro la relacione y en efecto cada vez que el otro se equivoca el investigador le dice al maestro que tiene que apretar la descarga de 45 voltios de 90 de 120 y va pasando cada uno de esos mientras esto ocurre la persona que está en el otro lado advierte tengo un problema cardíaco así que hay que tener cuidado con lo de los descargas en algún otro momento empieza a quejarse del dolor que le producen las descargas más adelante empieza a pedir casi a gritos que paren el experimento que ya es demasiado doloroso Milgram desarrolla este experimento primero con una serie de 25 pacientes y luego va a ir incrementándolos hasta llegar a varios centenares de pacientes en experiencias que van variando levemente en cada uno de los casos modificaciones para ver cuál es el desarrollo lo crucial del experimento el resultado principal del experimento y lo que lo hace tan significativo es que en prácticamente todos los casos el 65% de las personas que participan llegan hasta la descarga de los 450 voltios independientemente de los gritos y las quejas de la otra persona por supuesto aquí hay un engaño esta máquina para dar descargas eléctricas para dar toques no da ningún toque es solamente una pantalla desde luego el otro participante es un asociado de Milgram que simplemente participa para hacer creer que está siendo efectivamente electrocutada el experimento no era evidentemente un experimento sobre la memoria y si la memoria mejora con el castigo era un experimento para ver la obediencia a la autoridad y lo terrible la consecuencia terrible es precisamente esta la obediencia a la autoridad es clarísima en casi todos nosotros los que participaron se daban cuenta cuando ya les decían que esto era un engaño de cómo era posible que ellos hubiesen llegado hasta el límite de darle 450 voltios a una persona que se quejaba y manifestaba su dolor sin que nadie lo impidiese muchos de ellos no llegaron al 450 pero llegaban de todas maneras muy cerca y otro dato sumamente significativo y de alguna manera sumamente terrible sobre nuestra naturaleza humana ninguno ninguno de los cientos de participantes en el experimento se levantó para ver cuál era el estado de la otra persona que estaba en el otro cubículo claro qué dice esto sobre nosotros qué dice sobre la naturaleza humana dice que en situaciones en las cuales estamos obetidos a una autoridad la que sea que nosotros creemos vagamente ni siquiera realmente legítima es muy fácil que obedezcamos incluso para llegar a estos grados de violencia en uno de los experimentos que es el que más sorprendía a Milgram ya no se trataba de que el otro estuviera en otro cuarto escondido estaban los dos juntos y el maestro tomaba la mano del alumno y la ponía directamente sobre la plancha que le daba las descargas eléctricas ahí baja un poco el porcentaje pero Milgram pensaba que nadie iba a llegar a ese momento y sin embargo un porcentaje de 35% estaba dispuesto incluso a ponerle la mano encima desde luego este experimento ha sido muy cuestionado posteriormente por el engaño al que son sometidos los participantes es algo que ya no se permite en los experimentos psicológicos contemporáneos pero como relato no deja de ser profundamente inquietante el segundo hecho 10 años después por un ex alumno y conocido de Milgram llamado Philip Zimbardo este también igual que el anterior ha sido hecho película se ha hecho muy conocido justamente como un relato casi literario casi metafórico y es el célebre experimento de la prisión de Stanford convertida en una película alemana que se llama El Experimento la película sobre Milgram también se llama El Experimento y son los dos experimentos distintos en este caso Zimbardo reúne a un grupo de personas les dice que van a participar en un experimento a la mitad les dice que a partir de ese momento van a ser prisioneros a la otra mitad que van a ser carceleros y los encierra en un laboratorio que tiene celdas para sorpresa de Zimbardo y de todo el equipo no pasa ni un día siquiera cuando los prisioneros no quieren obedecer ya a los carceleros y los carceleros empiezan a utilizar métodos cada vez más violentos al segundo día ya hay una revuelta de prisioneros violentamente aplacada por los carceleros al tercer día ya hay una huelga de hambre de uno de los prisioneros que es obligado a comer por la fuerza por los carceleros que además torturan no solamente a aquellos que se rebelaban sino incluso a los que querían participar y hacían caso de todas las normas otra vez ¿qué nos dice esto de nuestro sistema humano? que en situaciones en las cuales la autoridad y la violencia están ahí permanentemente provocan que muy rápidamente nosotros perdamos el control de nuestra propia identidad y nos asociemos directamente con esto ¿por qué la tortura es generalizada en muchos lugares del mundo en nuestro país? probablemente porque así es como funciona el sistema porque la presión social de los carceleros para llevarla a cabo era enorme el último en Estados Unidos igualmente en 1964 una joven llamada Kitty Genovese que vivía en un conjunto de apartamentos en Queens en Nueva York se dirige hacia su casa por la noche de pronto alguien la va siguiendo detrás ella empieza a correr el que la va siguiendo la persigue hasta el estacionamiento del conjunto de habitaciones en el que vive antes de que llegue al estacionamiento la apuñala por primera vez en ese momento se encienden 37 ventanas alguien incluso grita cuidado ella sigue gritando el asesino se esconde ella continúa tratando de arrastrarse hacia su lugar vuelve a aparecer el asesino le da otra puñalada se vuelven a encender algunas luces no pasa nada más vuelve ella a seguir corriendo y finalmente el asesino la remata el tiempo que pasa entre que la apuñalan por primera vez y se prenden las luces por primera vez y el tiempo en el que la matan es de alrededor de 15 minutos varios investigadores Darly y Latané comprueban que en esa época bastaba una llamada telefónica de alguna de las 37 luces que se encendieron para llamar a la policía que hubiera llegado en 5 minutos y hubiera evitado la muerte de Kitty Yenovese otra vez ¿qué nos dice esto de la naturaleza humana? esto es lo que se ha conocido como el efecto del espectador el bystander effect es decir que cuando estamos todos en una situación como esta si alguien no se atreve a actuar hay una especie de parálisis general y esta parálisis general frente a la violencia la vivimos también constantemente en México insisto se trata de experimentos que han sido cuestionados experimentos que a veces no se considera que resulten claros para determinar cómo es nuestra naturaleza humana pero que metafóricamente nos sirven espléndidamente para decir algo que la ciencia también ha dicho de manera ahora mucho más clara en todos los casos de los que me he referido es decir ser violento obedecer a la autoridad ciegamente llegar a momentos de tortura o de mantenerse impávido frente a la violencia tienen que ver esencialmente con la falta de empatía con nuestra incapacidad para ponernos en el lugar del otro y sentir en ese momento el dolor de ese otro se dice que las neuronas espejo son aquellas que regulan justamente la empatía en el cerebro en efecto la empatía es natural es el fenómeno natural porque el que nos identificamos con los demás pero muchas cosas pueden bloquearla la puede bloquear efectivamente la ideología cualquier mensaje de odio es capaz de bloquear de alguna manera esta empatía natural y en efecto provoca que quienes eran vecinos o amigos terminen matándose no hay soluciones fáciles a la violencia por supuesto esto sería imposible de resolver solamente aquí pero si hay que decir que necesitamos un sistema en donde la empatía sea la regla natural en donde busquemos ustedes desde la universidad todos desde aquí en México tratar de que esta manera de ponernos en el lugar del otro de vivir como si fuéramos el otro sea la regla general de la educación cívica que necesitamos en México solo así tal vez creyendo que todos somos parte de lo mismo que cualquier otro vale lo mismo que yo que cualquier otro padece lo mismo que yo podríamos limitar tal vez un poco la violencia muchas gracias muchas gracias le vamos a pedir a Andros Eric Rodríguez Aguilera que suba al escenario y en nombre de toda la comunidad universitaria agradezca al doctor su participación en Conecta 2015 aplausos gracias por favor gracias gracias voy a leer algunos de los mensajes que nos han hecho llegar las personas que están siguiendo la transmisión simultánea Raúl Montes de filosofía y letras pregunta en el tiempo que vivimos se ha legitimado la violencia por qué se le ve como un atributo y Mariana Lomelí de la Facultad de Arquitectura dice ¿cómo puede presionar la sociedad al Estado para que se apliquen las leyes? bueno pues tendrán nuestros siguientes ponentes mucha tarea queremos saludar a las personas que nos están viendo en las diferentes sedes de la UNAM en Chicago Los Ángeles San Antonio Costa Rica Campos Jurequilla y Campos Morelos así como el CSH Oriente Azcapotzalco y Vallejo la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Universidad Autónoma de Chihuahua a quienes nos están viendo en televisión escuchando en la radio escríbanos sus mensajes utilizando el hashtag Conecta2015 ¿les ha sorprendido alguna de las ponencias? ¿les gustan los temas que estamos tratando esta tarde? escríbanos por favor y en Conecta Campos del Pensamiento sabemos que las artes son una forma insustituible de comprensión y expresión es por ello que es una parte fundamental de la experiencia reflexiva las artes nos hablan al mismo tiempo al intelecto a las emociones a la creatividad y a nuestros sentidos de hecho hay algunas emociones algunas verdades que no pueden explicarse de otra manera excepto con imágenes música y movimiento es por ello que en este escenario las artes tienen voz en la complicada tarea de comprender la violencia a continuación vamos a ver un video que nos ayuda a aterrizar un poco todas estas emociones a un nivel más personal más íntimo inmediatamente veremos una coreografía inspirada en la pieza en torno a Frida y Diego del maestro Arturo Márquez la obra se llama en torno a Frida y Diego y está basada en una pieza que se llama así creada por Arturo Márquez nos sumergimos en el mundo de Frida y Diego pero más que queriendo contar la historia de ellos una narrativa como de los personajes que están incluso un poco trillados o sobre explotados quisimos como meternos dentro del cuerpo de ambos especialmente del cuerpo de Frida Frida fue una discapacitada solo que supo adornar con sus esplendores y con sus flores y con sus moños y con como que supo ocultar mucho de su discapacidad pero también la discapacidad como una forma bastante dura de enfrentarte a un mundo violento que no necesariamente tiene mucha compasión o consideración pero también como hablamos de una discapacidad emocional y como en las relaciones de pareja cuando uno no es capaz de pararse en sus propios pies en diferentes aspectos o ámbitos de pronto convertimos al otro en una especie de prótesis o de bastón o de muleta también hay una escena como de unas venadas de una venada sola y luego unas venadas juntas y me interesaba como presentarla basados un poco en el cuadro de Frida y la venadita pero que ella está como ahí recibiendo un montón de violencia como llena de flechas y sangrando y me gustaba la idea de presentar a estas como venadas que tienen unos ciertos atributos de lo masculino de los machos venados que combaten por aparearse por ejemplo entonces como en la naturaleza existe también esta forma de violencia por la sobrevivencia como la misma vida tiene en sí misma mucho de violento y por último también hablamos mucho en la obra o trabajamos mucho en la investigación sobre la vida y la muerte y sobre los procesos de nacer y de morir y como es como un ciclo y están inseparables y en la obra de Frida y en la vida de ellos estaba como súper presente todo el tiempo estas dos fuerzas y bueno nacer es un acto que conlleva bastante violencia y morir morir también entonces al final la obra hay como un momento donde la muerte ya es como implacable y son como si no tiene piedad no tiene compasión y morirse o nacer los dos actos tienen consigo algo de violentos entonces si bien me parece genial esta reflexión que se hace sobre qué pasa cuando la violencia se vuelve destructiva y fuera de control y en buena medida me parece que es porque la violencia que nos es propia y que nos es natural está tan reprimida y oculta y no reconocida que se convierte como parte de la sombra de nuestro inconsciente y acaba desbordándose de una forma incontrolable y destructiva y proyectada en otros y proyectada en actos de destrucción pero hay una cierta especie de violencia que nos es natural y que es esta fuerza capaz de transformar algo que sin ese empuje no habría manera de transformar nada no habría manera de nacer no habría manera de que algo termine para que empiece otra cosa y no habría manera ¡Gracias por ver el video! 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 de Illinois y segundo doctorado en biomedicina en la UNAM. Es directora del Laboratorio de Neuropsicología y Psicofisiología de la Facultad de Psicología de la UNAM. Nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores. Fundó y dirigió la Sociedad Mexicana de Neuropsicología y presidió la Asociación Latinoamericana de Neuropsicología. Forma parte de la Junta de Gobierno de la Sociedad Internacional de Neuropsicología. Ha publicado más de 30 libros y es autora de más de 360 artículos y capítulos científicos. Es Premio Nacional de Investigación en Psicología. Premio Universidad Nacional. Premio Universidad Anáhuac. Premio de Investigación de la Sociedad Mexicana de Psicología. Y Premio Ciudad Capital Everto Castillo. Demos la bienvenida a la doctora Peggy Ostrowski. Hola, muy buenas noches. Desde 1994 me he dedicado a estudiar la neurobiología de la violencia. He tenido, mi laboratorio ha tenido la oportunidad de analizar más de 370 individuos violentos e internos de alta peligrosidad. Entre los que se encuentran asesinos seriales como Juana Barraza Sanferio, la conocida Matarijitas, que utilizaba cuerdas y alambres para hacer nudos de silencio en lugar de nudos de unidad. Está acusada de matar a 18 ancianas e intentos de homicidio en otras dos. Y actualmente curso una sentencia de 754 años en la cárcel. También he tenido oportunidad de estudiar a varios miembros del crimen organizado, a multihomicidas, a secuestradores que se encuentran en reclusorios estatales y federales. Y lo que me ha interesado entender es cuál es el perfil neuropsicológico, el perfil genético, su perfil cerebral, qué pasa en su cerebro cuando procesan emociones y también cuáles fueron los estilos de crianza, cómo fueron educados y las condiciones socioculturales. Y eso es lo que les vengo a platicar ahora. ¿Por qué estudiar esta muestra? Porque las conductas antisociales causan enorme sufrimiento en los miembros de la sociedad, como todos sabemos. Y estas conductas antisociales van desde infracciones menores, como hacerle trampa a los amigos, hasta robar y matar. Nada más con escuchar las noticias nacionales e internacionales. Esto pasó el año pasado con el secuestro de estas 200 niñas. Y bueno, no nos tienen que contar a los mexicanos, porque sabemos que las conductas violentas son alarmantemente frecuentes, son un problema de salud pública. Y la pregunta que yo creo que todos nos hacemos es, ¿qué mueve a los seres humanos a dañar a otros, ya sean familiares o extraños? ¿Y cómo pueden estas conductas prevenirse o tratarse? Una de las preguntas recurrentes que todos tenemos, tanto como profesores, como padres de familia, es cómo educar a niños con integridad moral. ¿Qué quiere decir esto? Niños que tengan autocontrol, que tengan honestidad, que sean compasivos, que tengan sentido de justicia y que tengan empatía. Pues eso es lo que todos queremos para poder interactuar. ¿Qué es lo que nos dicen las teorías? Las teorías, algunos dicen, pues para tener individuos con integridad moral, hay que emplear, reforzar conductas éticas y castigar las no éticas. Sin embargo, educar a la gente nada más en base al reforzamiento positivo o negativo no funciona del todo, porque tenemos el riesgo de cometer, de no hacer las conductas inapropiadas cuando tengamos miedo a que seamos atrapados, como cuando nos pasamos el alto porque no está la patrulla. Entonces, necesitamos más bien poder internalizar esas conductas. Otras personas han dicho, no, hay que educar con valores. La Secretaría de Educación Pública recientemente dijo, vamos a dar clases de valores para que ya no haya el acoso escolar, etcétera. Pero pues se necesitan más que clases teóricas de valores. Y les voy a contar una que es anécdota, entrevistando a un sicario en el reclusorio que había matado, me confesó que había matado a 30 personas, pero sin ningún remordimiento. Y le pregunté, oye, ¿y también violabas? Y me dice, ¿cómo cree, doctora? Y le digo, ¿por qué no? Dice, porque hay valores, oiga. Entonces, valores no es lo que necesitamos, nada más. Entonces, hemos estudiado, les decía, una muestra muy extensa. ¿Y qué hemos aprendido de todo este estudio? Bueno, la conducta violenta no es producto de muchos factores, no solo uno solo. Hay factores de riesgo individuales, que ahorita les voy a platicar, factores de riesgo familiares, factores de riesgo sociales. Y lo que hemos tratado es no platicarles teóricamente cuáles son esos factores de riesgo, sino qué es cada uno de ellos. Hemos también aprendido que hay violencia, desde el punto de vista psiquiátrico, hay violencia primaria y violencia secundaria. Hablamos de violencia secundaria cuando existen otras condiciones que nos causan estar irritables y enojados. Por ejemplo, cuando estamos deprimidos, las personalidades limítrofes, esas que odian un día y llaman al día siguiente, traumatismos cráneoencefálicos y que condiciones medioambientales pueden agravar estos procesos. Pero eso son causas secundarias, porque si tratamos la depresión y tratamos la personalidad limítrofe, pues entonces se controlan estos problemas de violencia. A mí me ha interesado estudiar a los malos, malos, malísimos. ¿Quiénes son esos? Pues esa es violencia primaria. Y esa violencia primaria se ha clasificado como psicopatía y como trastorno antisocial de la personalidad, que no es lo mismo. Los psicópatas no oyen voces, no escuchan voces que les dicen, ve a matar a alguien, no. Es un trastorno de la personalidad que se manifiesta, es una máscara de sanidad. Y bueno, parecen sanos, muchos de nuestros políticos se ven muy sanos y qué tal, cómo nos han salido. Y pues las gentes de la cárcel también, los criminales muy violentos se ven muy sanos. Pero esa psicopatía, y ahorita les platico, tiene un componente adquirido y también tiene un componente genético. Desafortunadamente tenemos también una sociopatía. La sociopatía habla de un fenómeno adquirido y México está teniendo una enorme cantidad de sociópatas culturales. ¿Qué es esto? Es una conducta antisocial, pero que tiene un origen social. Como es el caso de Edgar Jiménez Lugo, el conocido niño como Ponchis, que a los 11 años empieza a matar y a secuestrar y a subir sus videos a YouTube para mostrar lo malo que era y cómo los maltrataba y lo detienen a los 14 años. Actualmente tenemos una gran cantidad de jóvenes que desde el punto de vista demográfico, íbamos a tener un bono demográfico, porque nos iban a sacar a todos los… Bueno, los iban a sacar a los que son ya mayores, porque son una fuerza de trabajo. Pero tenemos un alto porcentaje de ninis que ni estudian ni trabajan. Y estos jóvenes son los reclutados por el narcotráfico, porque les pagan mucho dinero por hacer nada. Y entonces tenemos un problema de sociopatía cultural que es importante entenderlo. A mí me ha interesado entender el cerebro. El cerebro es un órgano maravilloso que pesa kilo y medio, pero es la fuente de todas nuestras pasiones, del amor, del odio, de la inteligencia, de la creatividad y de muchos aspectos positivos. Pero se dice que Shakespeare desde el siglo XVII ya era un buen neuropsicólogo, porque dijo que el cerebro es la frágil morada del alma. Y con esto quiere decir que hay una línea muy tenue entre lo normal y lo patológico. ¿Qué quiere decir esto? Que es normal estar triste, pero es anormal estar deprimido, es normal tener miedo, pero es anormal tener una fobia, que es un miedo desmedido para el tamaño del estímulo. Es normal estar alegre, pero no con manía. Y lo mismo pasa con la diferencia entre agresión y violencia. Y aquí hemos visto que la gente ha mezclado un poco los términos, si somos agresivos, si somos violentos. El ser humano es agresivo por naturaleza. Tenemos un sistema biológico que está diseñado para que podamos defender a las crías, como por ejemplo, imagínense una loba que no puede defender a sus críos, a sus hijos. Y lo mismo pasa con nosotros. Entonces, la agresión es inherente al ser humano, pero tenemos inhibidores de la agresión. En los animales, por ejemplo, en los lobos, con sólo que dejen dos gotitas de orina, eso le salva la vida para que no lo mate el que lo está atacando. Eso no quiere decir que se hagan pipí cuando los ataquen, porque en los humanos no funciona. Lo que funciona es las emociones. Las expresiones emocionales tienen un factor importante en la inhibición de la violencia. Entonces, les he dicho que hemos estudiado a asesinos seriales. Aquí está Juana Barraza. Cuando la estaba yo entrevistando, tenía yo mucho miedo. Dije, ¿cuál será la señal que dispara, que quiera matar y ahorcar a sus víctimas? Dije, no voy a hacer las arrugas y me vean las mías y sea el número 19. Pero bueno, finalmente sí la investigamos, estudiamos. Y hemos hecho estos estudios neuropsicológicos, entrevistas de cómo fueron educados. Les hacemos, como les decía, estudios genéticos. Hacemos este tipo de estudios de resonancias magnéticas funcionales porque queremos detectar cómo detectan emociones como el miedo. Entonces, comparamos cómo ve su cerebro, caras de miedo contra caras neutrales. También tenemos, aquí tenemos a Juana cuando lo estamos registrando. Y también registramos electrofisiológicamente, no con el polígrafo, ese no sirve. Les enseño en tres minutos cómo fingirlo. Pero hacemos una técnica que se llama potenciales relacionados a eventos. Y tenemos una batería de estímulos agradables, estímulos desagradables sin contenido moral, estímulos desagradables con contenido moral, como niños abandonados en la calle y estímulos neutrales. Y entonces, ¿qué pasa en el cerebro de todas estas personas? Pues vemos que la amígdala, que es una estructura que tiene que ver con el condicionamiento al miedo, y el miedo es un agente socializador importante que ahorita les explico, porque tú te portas bien porque tienes miedo que tu mamá ya no te quiera y te portas bien porque te dicen, si le pegas a tu hermano otra vez, pues entonces te voy a castigar. Entonces, esta estructura es muy importante para aprender el condicionamiento al miedo. Otra estructura que es muy importante y que vemos… Entonces, en los asesinos muy violentos encontramos la amígdala, se encuentra más reducida y menos activada cuando les pasamos estas expresiones de miedo. Las áreas orbitofrontales, que son áreas que están atrás de la frente, que tienen que ver con la… cuando le aplicamos una emoción a la conducta y entonces esto nos inhibe. Estas también se encuentran menos activadas cuando ven emociones con contenido moral. Las áreas… ¡Ay, perdón! Las áreas que se llaman la circunvolución angular, que tiene que ver con el aprendizaje de la lectoescritura, maduran más lentamente, empiezan a tener fracasos colores. No porque sean poco inteligentes, son súper astutos, pero empiezan a tener fracasos. Y unas estructuras, las áreas que unen, las áreas que producen emociones con las que las regulan, también se encuentran más escasas. Esto es muy interesante porque dijimos, nos da una organización cerebral diferente. ¿Por qué es así? Entonces, estudiamos los genes. No existen genes del bien y del mal, eso no existe. Los genes lo que hacen es producen enzimas que regulan neurotransmisores, porque así funciona nuestro cerebro, que tienen que ver con la conducta, con las emociones, como dopamina, serotonina, neuronalina. Y en el laboratorio podemos crear, alterar ciertos genes que producen esas enzimas y producir de un ratón encantador, se vuelve un ratón asesino y empieza a matar a sus amiguitos. Entonces, en el ser humano también están esos genes, pero a diferencia, o no, parecido a los ratones, porque ya les cuento, estos genes se activan, se prenden cuando hay una historia de abuso físico o psicológico en la infancia. Entonces, bueno, analizamos los genes y también quisimos ver cómo era la historia de su vida. Entonces, les aplicamos escalas muy extensas de si los golpearon con la mano abierta, con la mano cerrada, si estuvieron presentes de experiencias de abuso sexual, aunque sea nada más observar actos sexuales a la fuerza o ellos mismos fueron violados. Y en general encontramos que entre más… aquí están divididos entre niveles de psicopatía, bajo, medio y alto, y entre más alto es el nivel de psicopatía, más alto es las historias de estrés durante la infancia. Entonces, esto es muy interesante porque estas áreas que les platico frontales son muy importantes en la regulación de las emociones y se ha encontrado que se puede ver afectadas por experiencias traumáticas. Cuando el niño vive experiencias traumáticas en la infancia, se altera cómo funcionan estas áreas. Entonces, hay estudios recientes en donde las experiencias de miedo durante la infancia en animales de laboratorio, sobre todo si estas experiencias de miedo se dan antes de la adolescencia. Entonces, ponen a las pobres ratitas, yo no hago eso, en botes de agua y que se ahogan, entonces no pueden salir y también a los changos les hacen cosas terribles. Entonces, ¿y entonces qué produce? Produce que estas ratas cuando las sacan de este fenómeno de estrés se vuelvan muy agresivos con todas las personas que los rodean, con todos sus congéneres y que es, por ejemplo, esta es una rata control y le pones una mano y pues la exploran, pero a estas ratas que las fueron estresadas, la atacan y atacan también a las parejas, etcétera. Lo grave no es estas pobres ratas, sino que tres generaciones de estas ratas nacen iguales. Esto quiere decir que… y estas ratitas que nacieron de esas nunca vieron a su papá ser un maldito con la hembra, ni experimentaron estrés. Entonces, esto es gravísimo, ¿no es cierto? Entonces, hay estos nuevos estudios que se llaman de epigenética, en donde son cambios que no ocurren en los genes, sino que hacen que las proteínas, las histonas que rodean a los genes, el estrés hace que se abran y entonces, como un libro, tenemos genes que ahí teníamos guardados, pero que se activan y entonces empiezan a funcionar durante por lo menos tres generaciones. Y entonces, bueno, todos estos fenómenos hablan de que hay factores individuales, hay individuos que ya traen ciertas tendencias, que hay factores familiares que van a hacer que se presenten o no estos problemas, pero México está viviendo, como decía yo, problemas sociales muy importantes. Tenemos que el gobierno hace más cárceles y mete a más gente, pero no tiene medidas primarias relacionadas, son muy pocas medidas primarias. Y además, desde el punto de vista social, lo que nos está pasando es que la gente toma, como no nos cuidan, pues la gente toma en sus manos la justicia. Y entonces, pues aquí atrás, perdón, lo voy a leer, dice advertencia, ratero, a que agarremos en la madre le daremos. Y esto es en Tepito, por ejemplo. Y hace poco, la semana pasada me hablaron qué pasaba en Puebla, que lincharon a dos encuestadores, que dijeron somos encuestadores y entenderon secuestradores y los lincharon. Entonces, bueno, estamos realmente muy complicados, viviendo ambientes muy violentos. Y los medios sociales, los niños, sobre todo en la etapa en donde se está desarrollando el cerebro, puedes bajar videos de YouTube para ver cómo haces bullying, videos muy violentos, que en un cerebro en formación tiene efectos muy negativos. Entonces, tenemos, estamos generando esta parte de sociopatía cultural que les platicaba. Entonces, tenemos eventos que son genes que están, generan neurotransmisores, que regulan la conducta, que regulan cómo se comunica el cerebro, cómo nos expresamos y cómo nos relacionamos con los demás. Y las relaciones con los demás prenden o apagan estos genes. Entonces, ¿qué podemos hacer? A ver, sabemos que existen periodos críticos. Lo que yo he aprendido de entrevistar a todas estas personas es que hay un periodo crítico a los tres años, cuando esta amígdala no está funcionando, presentan conductas opositivo de zapiantes. Otro periodo crítico entre los cinco y siete años que no aprenden a leer al mismo tiempo, tienen fracaso escolar. Y otro fenómeno entre los 11 y los 13, cuando estas zonas orbitofrontales y las áreas que producen emociones, no se hablan con las que las regulan y se unen a pandillas y son los peores de la pandilla. Entonces, desde el punto de vista económico, James Hackman, que se ganó el premio Nobel, ha dicho que ¿cuándo, como gobierno, cuándo tenemos que intervenir? Pues es importante intervenir en las primeras etapas, en etapas preescolares. La tasa de retorno en capital humano es mayor si inviertes en la etapa preescolar, que si inviertes después. Pues sí, eso tiene sentido, porque si tú tienes niños que están bien educados, pues no tienen embarazos no deseados, como mencionaba el rector, no abandonan la escuela. Y no sólo eso, sino que no tienen obesidad y no tienen hipertensión cuando crecen. Entonces, pues hay que invertirle, pero el gobierno no le invierte esa etapa. Entonces, nosotros en la UNAM desarrollamos un programa en comunidades en extrema pobreza, no porque ahí se ven los malos, es porque ahí hay más estrés, hay muchos problemas. Y entonces, como trabajamos en este tipo de comunidades, trabajamos con los cuidadores primarios, que son las mamás, y lo que hacemos es darles un programa para que estimulen esto. Ellas son las maestras para que estimulen los glóbulos frontales, para que les enseñen ellos prerequisitos de la lectoescritura, para todas estas funciones ejecutivas de planear, organizar, y alteramos la relación y el estilo de crianza. Porque inicialmente, pues el cuidador primario funciona como un cerebro externo que el individuo va a interiorizar, y eso cambia dramáticamente la dinámica familiar. Esta es una de las asistentes, que generalmente estaba deprimida, estaba muy poco cuidada, y miran qué chula la dejamos, y no se puso así para la foto, ¿no? Y si tú alteras a una mamá, pues tienes una persona, una situación familiar muy diferente. Finalmente, cuando dices, ¿qué genera integridad moral? Pues es un proceso gradual, un proceso que tiene ir paulatino, en donde los lazos entre el individuo, la familia, la escuela… Muchas veces tú educas muy bien a tu hijo y llega el niño a la escuela y le dicen, ¿por qué no le metiste un patadón para que ganáramos el partido de fútbol? Entonces, tiene que haber consistencia y mucha generación de esta cuestión de empatía, de justicia y compasión que se tiene que educar. Tenemos un equipo biológico, pero lo tenemos que educar. Y pues la sociedad, el gobierno, los medios de comunicación que pasan estos programas terribles a la hora de la comida de los niños, como esta señora Laura que grita, ¿no?, que pasa el desgraciado, y que enseñan cosas de los niños asesinados por otros niños a esa hora, cuando los niños se están comiendo y en el cerebro se está asociando esta violencia con sensaciones agradables. Entonces, tiene que haber esta autorregulación de los medios, tiene que haber líderes que no nos roben, sino que nos guíen y nos protejan. Y pues yo creo que podemos hacer muchas cosas. Finalmente, podemos decir que la agresión es biológica. Qué bueno que la tenemos, pero que la violencia se aprende, que es un fenómeno social, es un problema social que nos atañe a todos. Y les dejo esta pregunta. ¿Ustedes qué pueden hacer? Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a pedirle a Fernanda López Pereira que suba al escenario para entregarle el puma de piel dorada a la doctora en representación de todos los aquí presentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, ¿eh? Ahora ya, por favor. La gente que nos está viendo en televisión y escuchando en la radio le está poniendo un poco difícil la tarea a nuestros ponentes. Roberto Hernández, de CCH Vallejo, pregunta, ¿se puede considerar la violencia como un fenómeno de deshumanización? Jazmín Salazar Romero, de la FES Aragón, pregunta, ¿la concepción de la violencia ha cambiado de época en época? ¿Se puede decir que existe una perspectiva que hace ver la realidad más violenta a la del pasado? Bueno, esperemos que los siguientes ponentes le den respuesta. Nuestro siguiente participante, el maestro Mario Luis Puentes, trabaja temas relacionados con los derechos humanos y la prevención de la trata de personas. Él considera que es inaceptable que nuestra sociedad actual haya perdido la capacidad de sorprenderse por las muertes prematuras y evitables de jóvenes y niños. Los dejo con la semblanza del maestro Mario Luis Puentes. Trata de personas de la UNAM. Ha dirigido el Consejo Nacional de Fomento Educativo, el DIF y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es miembro del Consejo Consultivo de la UNICEF, el cual presidió de 2008 a 2010. Dirige la revista México Social y conduce el programa de televisión que lleva el mismo nombre. Es autor, entre otros, del libro La Asistencia Social en México, Historia y Perspectivas. Reconocido con el Premio INEGI y el Premio Nacional Rostros de la Discriminación, Gilberto Rincón Gallardo. El maestro Mario Luis Puentes es miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dicho órgano en estos momentos se encuentra entrevistando a las candidatas y los candidatos a la rectoría de esta universidad. Esta actividad es vital para nuestra comunidad y desafortunadamente esto no le permitió al maestro estar con nosotros esta tarde. Sin embargo, les vamos a presentar un video que hizo especialmente para la ocasión. Buenas tardes. Agradezco a todos ustedes, sobre todo a Conecta, que me hayan invitado a este evento. Un evento que tiene una enorme trascendencia porque nos hace pensar y sobre todo mirar a las violencias. Tenemos que aceptar que hoy las violencias se encuentran en todas partes. No hay hogar, no hay calle, no hay colonia donde no haya violencia. Pero lamentablemente las violencias también están generando muertes, muertes que deben ser evitadas. En ese sentido, vale la pena recuperar algunos nombres que son sinónimo de muertes que no debieron haber pasado. El nombre de Aylan, un niño que apareció en las costas del Mediterráneo. Una imagen dramática que nos habla de algo que no debimos haber visto. Los nombres de los niños de la guardería ABC, donde estaba María, Emilio y muchos otros. Niños que estaban bajo la custodia del Estado. Niños que no debieron haber muerto. Y están sin duda los nombres, los nombres de estos jóvenes estudiantes, 43, que tampoco debieron haber muerto. Jóvenes que venían a las familias más pobres y que buscaban una oportunidad. Esto nos habla de que atrás de estas muertes hay nombres. Hay sin duda una enorme cantidad de personas que hoy viven el dolor. La enorme situación de saber que sus hijos, sus esposas, sus novias no aparecen. La cifra oficial habla de 29.000 personas que no sabemos dónde están. Hoy pareciera ser que caminamos y en cualquier parte puede haber una fosa donde hay un cuerpo. Un cuerpo que no podemos darle nombre. De eso tenemos que hablar. De eso tenemos que señalar y subrayar que es imposible aceptar que atrás de estas 600.000 muertes que suceden cada año. 40% de ellas, dicen los expertos, pudieron haberse evitados. Evitados porque surgen, sí, de la enfermedad, de la diabetes, la hipertensión, pero también de los accidentes, de los homicidios, de los suicidios. 40% de esas muertes no tuvieron que pasar. En ese sentido vale la pena recordar nuevamente que hoy morimos. Este día, esta tarde que estamos aquí todos juntos, durante este día han muerto más de 90 mexicanos por accidentes. Tenemos la realidad de que 43 niños murieron este día por causas evitables. Sabemos que 3 mujeres murieron durante el parto o por causas del parto. En ese sentido tenemos que subrayar nuevamente que ante la muerte es importante saber que estas tendencias pueden ser evitadas. Pero hoy vemos en las gráficas que pareciera ser que este siglo XXI, este siglo XXI se nos está convirtiendo en un siglo XXI en que las tendencias crecen y se mantienen. Las muertes por accidentes, las muertes por diabetes. Y lo más importante que tenemos que subrayar, que estas violencias sociales, porque son violencias que surgen por la imposibilidad de los estados, de los gobiernos, por brindar servicios a los más vulnerables, nos lleva a que hoy sabemos que de estas muertes evitables quienes más mueren son los niños, son las mujeres. La muerte tiene hoy un rostro de infancia que debe perturbarnos y dolernos constantemente, que debe cimbrarnos, que debe sobre todo indignarnos, porque es en la indignación donde puede haber la capacidad de transformar y evitar y detener. Y en ese sentido, nuevamente, hay que subrayar que quienes mueren son los más vulnerables. Es decir, los niños, las mujeres, los ancianos, las personas con discapacidad, sobre todo de los pueblos indígenas. Hoy un niño indígena tiene tres veces más probabilidades de morir antes de los cinco años que un niño que viva en estas colonias, en estas ciudades. Y eso nos habla de que la muerte es evitable, porque atrás de las muertes, atrás del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, está sin duda la pobreza, la marginación, la desigualdad, la discriminación y una incapacidad para construir una sociedad que pudiera generar sistemas de protección universal, sistemas que podrían dar una construcción de una cultura de derechos y solidaridad y de protección a los más vulnerables. Y que asumamos que no sólo es a través de sistemas de justicia y a través de áreas rehabilitadas, sino a través de una noción de un Estado capaz de regular los conflictos, fortalecer el Estado de Derecho, promover un mercado que genere equidad. Es decir, yo sostengo que las violencias son la manifestación de muchas fracturas y que requiere realmente la construcción de un nuevo curso de desarrollo. De esa manera podremos evitar el dolor, la muerte, la sensación de pérdida que genera y sobre todo la nueva fractura que tenemos como sociedad al saber que hay miles, miles de familias que no encuentran a sus seres queridos, que puede haber muchas más fosas y que puede haber muchos eventos en los cuales no tuvieron de morir niños y jóvenes. Insisto, la muerte es parte de la vida. Se requiere la muerte para saber vivir, pero cuando la muerte puede ser prevenible, tenemos que indignarnos, tenemos que confrontarla y por eso tenemos que nombrarla. Gracias. 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 Le agradecemos al doctor su participación desde este lugar. Voy a leer algunos de los mensajes que nos han enviado la gente que nos sigue en redes sociales. Gepri 30 pregunta, ¿se puede asegurar que todo criminal fue maltratado? Mateo Robles pregunta, ¿hasta qué grado puede afectar la falta de sensibilización que tenemos con respecto a la violencia? Y Juan Bárcenas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales dice, ¿cómo es que la violencia se normaliza en la interacción social? Estamos por concluir este segundo bloque de ponencias, pero es momento de voltear la mirada a las ciencias naturales. Si la violencia es intrínseca a los seres vivos, ¿se puede decir que las explosiones de las estrellas o los huracanes son fenómenos violentos? Un experto en el tema es el doctor José Franco. Vamos a ver su semblanza. José Franco Licenciado en física por la UNAM, con maestría y doctorado por la Universidad de Wisconsin-Madison. Investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, que dirigió durante ocho años. Es coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y director general de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Ha sido presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, coordinador general del Programa Internacional de Astrofísica Avanzada, Guillermo Haro del INAOE, y editor de la serie Cambridge Contemporary Astrophysics de la Universidad de Cambridge. Premio Universidad Nacional. Premio de Investigación de la Sociedad Mexicana de Física. Doctor Honoris Causa del INAOE. Ha sido galardonado con la medalla de la Sociedad Astronómica de México, y con los nombramientos del Gobierno de Francia como caballero en la Orden de las Palmas Académicas y de oficial de la Orden Nacional del Mérito. Con ustedes, el doctor José Franco. Muy buenas noches, muchas gracias. Es definitivamente un gran honor y un enorme placer el estar esta noche aquí con ustedes en esta reflexión sobre la violencia. A diferencia de la forma en la cual ha sido tocado el tema por todos los que me han antecedido, mis buenos amigos María Elena Medina Mora, José Ramón Cosío, Jorge Volpi y Fegui Ostrowski, yo voy a complementar el concepto de violencia en la parte que tiene que ver con los sistemas naturales. La violencia, obviamente, está definida de una manera muy específica. Cuando uno se mete al diccionario de la Real Academia, se sorprende porque si uno pone violencia, lo que encuentra es la cualidad de violento. Entonces, uno se queda un poco en las mismas. Cuando uno va violento, hay diferentes acepciones, es un adjetivo, y yo creo que la acepción que es importante subrayar aquí es la acepción de un evento en donde la acción de una fuerza de alta intensidad es ejercida. Y en ese sentido, todas las violencias de las cuales nos han hablado quedan bien inmersas en esta definición, pero también uno puede visualizar la violencia en los sistemas naturales. Y yo voy a referirme a la violencia en los sistemas naturales, no en los sistemas biológicos, sino en los sistemas no biológicos, los sistemas físicos. Y los ejemplos que tenemos a la mano más fáciles de visualizar, obviamente, son los volcanes, los terremotos, los huracanes. En todos estos eventos, en un volcán, en un momento muy, muy corto, se libera una gran cantidad de energía y se lanza al espacio una gran cantidad de masa. Y el impacto de esta energía y esta masa, obviamente, modifica a los alrededores. Y si hay comunidades viviendo alrededor, pues tiene un impacto bastante desastroso en esas comunidades. Lo mismo sucede con los terremotos, en donde en un momento muy, muy corto, se libera una gran cantidad de energía. Y en el caso de las tormentas violentas, como son los huracanes, acabamos de tener el huracán Patricia hace algunos días, que ha sido considerado el huracán más violento, más fuerte, de categoría 5, que ha sido registrado en la historia de la humanidad. Con vientos de más de 320 kilómetros en la parte central del huracán. Para que tengan ustedes una idea de lo que significa un viento de 320 kilómetros, los jets comerciales, por ejemplo los Boeings, para levantarse necesitan hacerlo a una velocidad mínima como de 300 kilómetros. Entonces, es como si ustedes se supieran a un Boeing y en el momento que se está levantando, sacaran la cabeza y sintieran las ráfagas de viento correspondientes a esa velocidad. Obviamente el efecto destructivo de estos vientos es muy alto, se destruyen casas, todas las líneas de energía son destrozadas y muchas veces toma tiempo de semanas, incluso meses, el recuperarse de la catástrofe que estos huracanes nos dejan. Es realmente una gran suerte que en el caso de Patricia se haya deteriorado muy rápidamente a tormenta tropical y que no haya tenido los efectos devastadores que se esperaba que iban a venir. Pero bueno, todos estos eventos que vemos en la tierra son eventos que si bien son muy violentos y muy energéticos son cosquillitas, brisas, comparados con los eventos violentos que ocurren en el universo. Si yo les pidiera que cerraran los ojos y que pensaran en el evento más violento que puedan imaginarse en el universo, muy probablemente muchos de ustedes dirían la explosión de una supernova, ¿no es cierto? Bueno, la explosión de una supernova es definitivamente el día de hoy para el universo actual, pues es uno de los eventos más violentos que ocurre en el universo. En la explosión de una supernova, en un momento dado, una estrella de masa grande, y cuando uno dice masa grande, de una masa que sea mayor a 20 veces, por ejemplo, la masa del sol, llega a su punto final de evolución, llega a su punto de muerte y como una exhalación final, eyecta las zonas externas de la estrella en una explosión que le da una luminosidad de unos 100 mil millones de estrellas. Una supernova se convierte tan brillante como toda una galaxia en un momento dado. Y el día de hoy es el evento más violento, más impactante, más energético que conocemos en nuestra Vía Láctea y en las galaxias de alrededor. Sin embargo, este evento es nada comparado con el evento más violento por el cual ha pasado el universo. El evento más violento por el cual ha pasado el universo es ni más ni menos que el nacimiento del universo. La gran explosión, el Big Bang, es definitivamente con mucho el evento más energético, porque en un momento dado se generó toda la masa y toda la energía que está el día de hoy ocupando todo esto que llamamos el universo. Este ha sido definitivamente el evento fundador y al igual que en el nacimiento de los seres humanos, ha sido un evento que ha marcado el resto de la evolución del universo. En el momento de la gran explosión, toda la masa, toda la energía del universo estaba concentrada en un punto y después de eso empezó a expanderse. Y cuando uno hace los cálculos, aproximadamente después de tres minutos de la gran explosión, se formaron todos los elementos que se podían formar en la gran explosión. Y para todos aquellos de ustedes que sepan un poco de química, los únicos elementos que se pudieron formar en ese momento fueron hidrógeno, que es el elemento más ligero, y helio, que es el siguiente elemento de la tabla periódica. El resto de los elementos no tuvo oportunidad de formarse en ese evento llamado gran explosión. El universo era básicamente un gas, un gas de hidrógeno y helio, un gas básicamente inerte, que a lo largo del tiempo, mientras se expandía, se enfriaba y después de algunos millones de años se empezaron a formar grumos en este gas en expansión que dieron a luz a las galaxias. Estos grumos de gas, llamados protogalaxias, colisionaron unos con otros, se deshicieron de energía, quedaron pegados gravitacionalmente y dieron origen a las galaxias. Y ahí se formaron las estrellas. Y en el interior de las estrellas se han formado el resto de todos los elementos de la tabla periódica. Carbono, nitrógeno, oxígeno, fierro, calcio, todos los elementos que conocemos han sido cocinados en el interior de una estrella y han sido devueltos al medio externo en estas explosiones de supernova y en los vientos de las estrellas. Entonces, todos los átomos que forman nuestro cuerpo, ustedes seguramente ya lo han escuchado en el pasado, han sido formados dentro de un horno termonuclear en el interior de una estrella. Todos nosotros hemos pasado por el interior de una estrella y fundamentalmente los átomos de fierro que forman nuestra sangre, la única forma que pudieron haberse formado fue a través de la explosión de una supernova. O sea, estos eventos violentos nos dan ese elemento fundamental para sostener nuestra vida y la vida de todos los seres que tienen sangre. El fierro y algunos de los otros elementos pesados de la tabla periódica pueden formarse única y exclusivamente en las explosiones de supernova. Entonces, la nebulosa de la cual se formó nuestro sol, la nebulosa de la cual se formó nuestro sistema planetario, estuvo en el interior de una o muchas estrellas, no sabemos, pero definitivamente estuvo en el interior de al menos una estrella. Y cuando se formó nuestro sol, del material remanente del gas que formó nuestro sol, se formó un disco lleno de piedras, de piedras algunas rocosas, otras hielos sólidos de diferentes materiales como metano, etcétera. Y conforme se estaba contrayendo el disco de la nube protosolar, estos pedazos empezaron a colisionar unos con otros, se empezaron a pegar y dieron origen a los planetas. Nuestros planetas se formaron por un proceso violento de colecciones de muchas rocas y de hecho la pedacería que quedó después de la formación de nuestro sistema planetario sigue dando vueltas alrededor del sol y esa pedacería es lo que da origen a los cometas y esa pedacería cuando son rocosos les llamamos asteroides y cuando penetran algún planeta tienen un impacto que modifica de una manera muy, muy fuerte a ese planeta. En particular, en nuestro caso en la Tierra, hace 65 millones de años, tuvimos un impacto de un asteroide que creó el cráter de lo que ahora llamamos el cráter del Chinchulú, que a la postre terminó con la vida de todos los dinosaurios. En un arranque, si ustedes quieren, de humanidad violenta, ese asteroide acabó con todos los dinosaurios. Y posteriormente, obviamente, los diferentes grupos de animales que pudieron haber sido alimento de los dinosaurios pudieron ocupar nichos en la evolución de nuestra Tierra. Y bueno, finalmente el ser humano ocupó uno de los nichos más importantes y ha sido un nicho tan importante que el día de hoy el ser humano se ha reproducido como ningún otro animal se ha reproducido. Y hemos cambiado, hemos modificado la faz de la Tierra de una manera brutal. El ser humano ha violentado el sistema en el cual vive, como todos ustedes saben, el cambio climático, el calentamiento de la Tierra, es obra de la actividad del orden. Hace aproximadamente unos 200 años, después de que se dio la revolución industrial y se utilizaron los combustibles fósiles de una manera muy intensa, hemos llenado la atmósfera de fundamentalmente bióxido de carbono que actúa como un elemento que atrapa la radiación y hace que nuestro sistema se caliente. Entonces, yo creo que este es uno de los, digamos, de los eventos violentos que ha hecho la humanidad en contra de sí misma, sin darse cuenta en los últimos 200 años. Y si ustedes piensan que el cambio climático, el calentamiento global es quizá uno de los crímenes de la humanidad hacia sí misma, más fuerte que vamos a tener en los años por venir, quizá se sorprendan al darse cuenta que no es únicamente el cambio climático lo que ha definido un cambio en la biodiversidad y en las condiciones del planeta. El alimentar a tantos seres humanos con la agricultura ha hecho que destrocemos sistemas biológicos muy, muy importantes. Hemos arrasado con los bosques desde hace ya algunas centurias, creando buques para la navegación, generando viviendas, generando fábricas, generando energía, utilizando la madera, pero además los campos que hemos utilizado para la agricultura han modificado de una manera total y completa la faz de la tierra. Entonces, tenemos la acción del hombre en los últimos años como uno de los eventos más violentos que están modificando a nuestro planeta. Y creo que es muy importante subrayar esto, porque si bien estos cambios se dieron sin que tuviéramos noción y sin que tuviéramos conciencia, en el momento que tenemos conciencia de cómo se están dando, es muy importante actuar. Y en ese sentido, la educación, el conocimiento, la ciencia y la tecnología pueden ser las vías adecuadas para tener agricultura sustentable, minería sustentable y fuentes de energía que no dependan de hidrocarburos, de combustibles fósiles. Entonces, yo terminaría aquí mi intervención diciéndoles pues que sí, hay un complemento importante en este concepto de la violencia que ha marcado la evolución del universo. Nosotros somos producto de esa evolución violenta del universo, somos seres humanos formados por elementos complejos, cocinados dentro de las estrellas, pero también somos el producto de un cambio radical en el planeta del cual no nos habíamos dado cuenta hasta hace muy recientemente. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctor. Vamos a pedirle a Michelle Reyes García que suba al escenario para entregarle el puma de piel dorada al doctor Franco. Muy bien. Michelle, muchas gracias. No, el placer es todo mío, en serio, guau. Por favor, doctor. Gracias. Hasta luego. Denise Estefanía, de CSH Vallejo, dice De no combatirse el problema de la violencia, ¿cuáles pueden ser las consecuencias a largo y mediano plazo? Jorge López, de la Facultad de Ciencias, pregunta ¿Cuál es la relación entre el control del sistema, el miedo y la violencia? Bueno, pues ya casi, casi, llegamos al final de Conecta 2015 Campus del Pensamiento. Queremos agradecer a todas las personas que han hecho este evento posible, así como a todos los que nos han seguido en la transmisión simultánea. Como saben, la UNAM alberga numerosos científicos de diferentes áreas del conocimiento, como quienes compartieron con hoy los resultados de su labor cotidiana. Deseamos que los temas expuestos y las preguntas que cada uno de ustedes, cada una de ustedes se llevan, les ayuden a cuestionarse y a explicarse esta realidad que nos puede doler tanto. Esto tal vez nos permitirá cuestionar esos comportamientos que discriminan, lastiman y violentan a las personas que nos rodean. Bueno, estamos conscientes de que el cambio tiene que ser estructural, pero en la esfera individual comienza el cambio colectivo. A continuación, nuevamente, el arte se apoderará de nuestros sentidos. Vamos a ver un video que de alguna manera ayuda a cerrar este primer bloque de ponencias, este segundo bloque de ponencias, perdón. Y además vamos a ver una coreografía también inspirada en una pieza del maestro Arturo Márquez titulada Marchas de Duelo e Ira. Dedicamos las imágenes que verán a continuación y la energía de esta pieza a las luchadoras y los luchadores sociales, los periodistas y los estudiantes asesinados y desaparecidos en nuestro país. Gracias. 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 Mexico. ¡México! ¡Pumos! ¡Universidad! ¡Moya! ¡Moya! ¡Cachur! ¡Cachurra! ¡Cachur! ¡Cachurra! ¡Cachur! ¡Cachurra! ¡Moya! ¡Universidad! ¡Cachurra! ¡Qué Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video